Cuántas ganas de volverte loca y mirarte de tu ropa Decirte al oído muchas cosas hermosas Esto no es solo sexo, hoy quiero hacerte el amor Cuántas ganas tengo de abrazarte y rozarte la piel Cruzar esa línea que no ha podido ser Comer la fruta prohibida Y entregarnos al placer Cuántas ganas de quitarme las ganas Y llevarte a la cama y perderme en tu ser Más allá del límite de tu amigo Que tú nos permití muy hacerte este bebé Pues deseo llenarte de bebé Mientras besó tu pelo y acarició tu espalda Por la forma en que te muerdes los lados ya no puedes negarlo Tú también sientes ganas Cuántas ganas de quitarme las ganas Y llevarte a la cama y perderme en tu ser Más allá del límite de tu amor Más allá del límite de tu amigo Que tú nos permití muy hacerte estremecer Pues deseo llenarte de ser Mientras besó tu pelo y acarició tu espalda Por la forma en que te muerdes los lados ya no puedes negarlo Tú también sientes ganas Tú también sientes ganas Eso también sientes ganas ¡No te mató! Eso también sientes ganas